Mira mi amor, mi amor lo oiga lo que le va a decir ¿Quién es BG Flow? Si usted me dice yo se lo digo Es un piqui, el extinguido, pero que usted me lo está para nosotros a lo mejor 315 Sociedad Ahora escucharé el nombre de tu única pesadilla Siempre estoy dispuesto en calle y callejón Estoy con lo real, no aparentando lo que no soy Siempre estoy dispuesto en calle y callejón Disparando la valla y la locó como por montón Siempre estoy dispuesto en calle y callejón Que reato con to, que me tiren to, yo puedo con to Siempre estoy dispuesto en calle y callejón Sente a piar los dos brazos, intenta dame un buen gozo Siempre me levanto con el pie derecho de la cama Pongan todos sus ojos en mí que no alcanzaran su mirada Lo explotamos entonces sin bomba, la traición no se compara Pero sí sé que se paga con su sangre derramada Nunca es tan buena chocha en la esquina, siempre en mi sala Vanidad no me te para, nosotros somos más sagas El público es que compara, su nombre lleva mis balas Sin tener que usar la rama flow, natural que cala y escala Donde nunca podrán poner su pisada Puede o contra manada, mi tinta está diestrada Por el sentido del demente que cuando a finca se para El que gateada, el que camina, el que camina, el que se embada Culo va que es su video, aunque a mí no me complace Seguirán siendo mono, aunque de seda se disfrace Dije que soy lo que diga, no lo que quiere en tu frase Cuántas veces tú lo has dado conmigo, te equivocaste Siempre estoy dispuesto en calle y callejón No estoy en lo real, aparentando lo que no soy Siempre estoy dispuesto en calle y callejón Disparando la vallera, los cótomos por montón Siempre estoy dispuesto en calle y callejón Que riendo con to' que me tiren to' Yo puedo con to' Siempre estoy dispuesto en calle y callejón Sente a fiar los dos brazos, intenta darme un hueco so' Con esto se nace, el ojo nace del hace Yo sé bien que se hace el camino al andar En el mundo nace de todo, aquí nacieron los zambas Los probos, a puro rap atrás Con esto se nace, el ojo nace del hace Yo sé bien que se hace el camino al andar Yo sé que están alante, alante de la patana Que por encima le va a pasar Tu profesión es el lambón, en to' lo coro hay que becate Pa' llegarle al yanko lo tenis tiene que reportate Tú quieres to' lo fácil, de lo coro hay que sacate La balanza de la compra veinte en el punto la disparate Si el rapero en una goma va pasando por tu casa Mango el tiempo con el bimanito, nací con mi grasa ¿Qué tormento, pai? Es que usted me piensa dar Si con lo que yo me asusto, ustedes se caen pa' atrás El que tú me digas maricón a mí es la misma cara Una falda y un pantalón lambón nunca se compara O lo dice porque yo a ti nunca te invité a una cama Date cuenta que tú eres sangrijuela Mientras uno tiene sangre chupándola te queda Maldito lambonazo, tú lo que eres un ladronazo Cuenta to' lo que te di Wey, ya, pero vete al paso Roba balanza Y así tú piensas que me alcanza Ustedes se darán cuenta, las ratas no dan pa' na' Siempre estoy dispuesto en calle y callejón No estoy lo real, me aparentando lo que no soy Siempre estoy dispuesto en calle y callejón Disparando la valla en a los votos, mojó el montón Siempre estoy dispuesto en calle y callejón Que te ato con to' que me tiren to' yo puedo con to' Siempre estoy dispuesto en calle y callejón Sente a fiar los dos brazos, intenta darme un pecozón Muchos que se mortifican, nos matan Pero esa envidia, la envidia entra por los ojos Y sus ojos están en nosotros Yo, yo estoy aquí por lo que me conviene A mí no me venga hablando de los cristianos infieles Que yo te doy pa' que hayes Si es que tú no tienes un chele Y esta cabeza, tú nunca la vas a tener rieles Porque conmigo tú no puedes Y sabes que no puedes Ja, el respeto es de la sociedad Chico gatón, cuando tú me veas en la calle Bésame la mano Yo soy tu papá Y no tiene más vuelta en la pasola Por Diosero Quítate ese poloche que te regalé Que ya hiede Hasta en el video te lo pusiste Aqueroso Tres, quince, sociedad Tres, quince, sociedad Tres, quince, sociedad